Donald Trump sacará a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Eso es al menos lo que aseguran diversos medios estadounidenses citando fuentes anónimas cercanas al presidente. La noticia no ha sido confirmada por la Casa Blanca, si bien el último tuit de Trump al respecto, en el que anuncia que tomará una decisión definitiva en los próximos días, deja entrever que en efecto Estados Unidos tiene un pie y medio fuera del histórico pacto contra el calentamiento global. El Acuerdo Climático de París fue firmado en 2015 por más de 200 países en busca de una lucha eficiente contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, ya en la reciente cumbre del G7, Trump mostró sus reticencias a poner en marcha unos pactos que fueron aceptados por su predecesor Obama, no por él. En numerosas ocasiones el presidente ya había definido el cambio climático como último. Estados Unidos, que ahora deberá decidir de qué manera abandona el tratado, es actualmente el segundo país más contaminante del planeta. ¡Gracias!